Los escritores Miguel García y José Luis Casteleiro nos muestran mediante diversas anécdotas a lo largo de diferentes etapas de la vida, cómo alcanzar el éxito a nivel personal y profesional. En Ser un PJ encontraremos multitud de consejos útiles que nos ayudarán a desarrollar nuestra autoconfianza y a conseguir todo aquello que nos propongamos. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com